Argentina en noticias. Asumieron los nuevos integrantes del gabinete. La presidenta Cristina Fernández tomó juramento a Aníbal Fernández como nuevo jefe de gabinete, a Eduardo de Pedro como secretario general de la presidencia y a Daniel Goyán como ministro de salud. Tras el acto formal, la mandataria agradeció a los ministros salientes Jorge Capitanich y Juan Bansur por las tareas realizadas y valoró la defensa de las ideas y convicciones por encima de las circunstancias. Lo que no perdonan es la capacidad de trabajo, lo que no perdonan es la lealtad, lo que no perdonan es cómo se juega uno por las ideas y las convicciones, porque uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que piensa el otro, pero todo aquel que se juega por lo que piensa, no por lo que le conviene, todo aquel que se juega aún contra los poderosos, aún cuando uno no comparta lo que está diciendo, el solo hecho de poner el cuerpo para defender lo que uno piense y lo que uno siente, merece el respeto de todos los argentinos piensan como piensa. El plan fines para terminar las secundarias llega a las cárceles. El ministro de Educación Alberto Sileoni y la procuradora general Alejandra Gil Carbó firmaron un convenio para articular tareas entre ambos organismos y llevar los planes educativos y de estudio a las áreas de encierro. Con este acuerdo nos comprometemos a desterrar de las cárceles la utilización de la educación como un premio, porque debe ser entendida como un derecho y como una herramienta reparatoria, enfatizó el ministro Sileoni. YPF cerró el año 2014 con un crecimiento sustancial de su utilidad operativa. Las ganancias netas por la actividad normal de la empresa estatal sumaron casi 20.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 64% respecto del año 2013. La producción de hidrocarburos anotó una suba del 13,5%, producto del aumento en el monto de las inversiones totales, que para el año pasado fueron de 58.880 millones de pesos, casi el doble de lo registrado en el 2013.